Vamos la burra, un paso para el frente de la matanza, para la gente. Vamos la burra, un paso para el frente de la matanza, para la gente. De esta tarde, de esta laguanera, la burra partire, la gente sabe encontrar, con esta burra. Hay las calmas parejas, de toda la Argentina, que viva el carnaval. Matanza, ahora sí señoras y señores, vamos a poner todas las energías en las palmas. Vamos, vamos, porque se viene la mejor deportición del baile. Vamos, toma las palmas, a ver, porque se viene el futuro de este grío burrón. Vamos con ellos. Matanza, otra vez. Mueva, 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 mueva la boca, por primera, mueva. Arriba, arriba, arriba. Fuertes los aplausos para nuestras queridas mascotas. Que ahora se ven en ellas. Se ven en ellas las uniones. Las que están un poco tristitas. Las que bailan toda la noche. Que fueron ellas. Nuestra querida Nicki, nuestra querida Abby. Arriba, mueva, 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 mueva la burra portinera. Mueva, mueva, mueva la burra portinera. Nuestra querida. Arriba, arriba, arriba. Fuertes los aplausos para las ingenieras. A bueno, mirá como arrancan las chicas. Ahí se vienen en ellas. Algunas que son las leyendas de la burra. Las que suben en el escenario de la patada. Arriba, 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 arriba. Más alto. Y el último Mueva, mueva, mueva Mueva la burla por Quimera Mueva, mueva, mueva Mueva la burla por Quimera Mueva Mueva, arriba, arriba Mueva, arriba, arriba Porque si vienen ellas El segundo grupo de baile Los que andan en corso, en corso Los que están todos los días Preguntando con qué usas Arriba, arriba, arriba Más alto Que el último Y como dice gente Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva la burla por Quimera Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Mueva la burla por Quimera Mueva Arriba ¿Qué me toca? No Todavía no, todavía no Adiós Opa, volvieron Volvieron ellas Después de 40 años sin bailar con nosotros Estás son las legendarias Sí, la leyenda de la murga Arriba Otra vez Arriba, más arriba, más arriba ¿Y cómo dice? Mueva, mueva, mueva Mueva la murga por ti quiera Mueva, mueva, mueva Mueva la murga por ti quiera Mueva ¿Qué? ¿Me toca a mí? ¿Estás seguro? Bueno, permiso, chicas Ahí se viene ¡Dale, negro! ¡Dale! ¡Dale, negro! ¡Dale! ¡Dale, esos aplausos, cabezas! ¡Calma! 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 ¡Calma, de voto! ¡Dale, negro! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mueva, mueva, mueva Mueva la murga por ti quiera Mueva, mueva Mueva la murga por ti quiera Mueva ¡A la murga! ¡A la negro! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la Boda Portilera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la Boda Portilera! ¡Arriba, eros! ¡Ah, ya se tomó la percusión ahí va bailando! ¡Esta! ¡Atención, atención! ¡Nuestros percusionistas bailan, toman, hacen todo! ¡Sí! ¡Y ahí se tienen ellas! ¡Nuestra fantasía! Arriba, arriba, porque se vienen las más jovencitas Se vienen todas las chicas Arriba Otra vez Otra vez Salto ¿Cómo decís, Isa? Juega, 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 juega Juega la burra portilera Juega, juega, juega Juega, juega la burra portilera Juega, arriba, arriba, arriba Opa, con este ritmo significa una sola cosa Vamos a hacer un poquito de palmas Por ahí se vienen ellos Atención, atención Se viene el motor Y en tu corazón de este querido burro Son nuestros queridos muchachos Juega la burra portilero No, se cayó la burra portilera Manan, palmas, palmas Tomas arriba Arriba, arriba, la gente de VAL pasa Chicos, fíjate, le están pidiendo palas No, solo Loco Están más la burra portilera Mente ese gato Cuidado Loco Opa, se da roto Arriba las palmas señoras y señores A ver, a ver Pero gente, atención Porque si hacen un poco de más palmas Voy a venir a 200 kilómetros por ahora Eso, vamos a tratar las palmas arriba A ver, se nos cayó de nuevo A mí me dijeron que esta percusión Funciona a más de 200 kilómetros por ahora ¿Será verdad? De veras Pero necesitamos palmas A ver esa palma, por favor Devoto, esta percusión no funciona a más No funciona nada, no funciona todo Necesitamos palmas Palmas, es una hermosa noche para aplaudir Arriba, arriba, arriba Arriba las palmas, las palmas ¡Hey! ¡Hey! Abre las palmas La gente ya tiene ganas de ver que eran las manos me parece porque no quieren hacer poder A ver si la gente está atenta A ver, tres palmas No, no, dame otra oportunidad A ver, tres palmas gente A ver, dame una oportunidad para este lado A ver el sector izquierdo A ver el sector derecho A ver el sector derecho A ver A ver, otra más, a ver Ahí va, cómo me gusta Qué coordinación que tenés Se ganaron todos sus pinos ¡Arriba! Otra vez Arriba por dinero de corazón ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!